¿Qué tienen en común John Lennon, Baltasar Garzón, Bono de U2, Nelson Mandela, Che Guevara, Gandhi, Clara Campoamor, Rosa de Luxemburgo o la madre Teresa de Calcuta? Todos son personas célebres que han dedicado su vida a defender los derechos humanos. Ahora un grupo de 200 participantes, estudiantes y licenciados en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, les dedican un artístico homenaje. La exposición El rostro, el otro, es el resultado de su trabajo en defensa del derecho a la vida contra la pena de muerte. La idea del rostro del otro, de la víctima, del defensor o incluso del agresor, el conjunto de la doble personalidad, está bastante bien cogida con el tema de los autorretratos y con el resto de la exposición. La muestra es la visión de los artistas de los derechos humanos y representan la dignidad de la persona y su repulsa a la pena de muerte. La exposición se divide en tres áreas de imágenes visuales. Un panel que representa los derechos fundamentales, otro con los autorretratos de los alumnos que representa la dualidad de las personas y un tercer panel con 141 retratos de personajes célebres que han dedicado su vida a defender los derechos humanos y algunos incluso han muerto por la causa. Este panel se completa con un vídeo que explica la labor de todas esas personalidades y además en la muestra se exhiben también seis esculturas relacionadas con el rostro y que llevan implícita la dignidad. La idea de la obra es como la que se trabajó en conjunto, que era la idea del ego y el alter ego, como el Jenkin y Mr. Hyde, y es un poco esa idea que refleja la obra, como muchas de las otras que hay también de muchos compañeros. Pues es la cara buena, la cara que realmente tenemos, aparentamos tener y el lado opuesto, el lado oscuro de cada uno, es como el otro que llevamos cada uno dentro. Yo en el trabajo este que hemos hecho sobre los derechos humanos he representado a Teresa Signas, no es una persona conocida, ha trabajado toda la vida por defender los derechos de los más necesitados desde su anonimato. Hoy en día con 85 años sigue aún trabajando para Proyecto Hombre. La exposición puede visitarse hasta el domingo 22 de abril en el Atrio de los Bambús del Palau de la Música de Valencia.